Dentro de los propósitos de la Escuela de Música para el presente año se encuentra el fortalecimiento de los procesos en músicas tradicionales. Para lograr este objetivo se une al equipo humano de la Escuela de Música un nuevo monitor, el cual se encargará de coordinar este nuevo proceso para el municipio. Ya tenemos el nuevo proceso de músicas tradicionales como tal ya del Pacífico, del Atlántico, en el cual se van a enseñar diferentes bases rítmicas con unos instrumentos de percusión y además unos instrumentos de viento como tal de esta región. Tenemos en este proceso el profesor Nelson Ríos, él es como tal sonsoneño, él nació acá en Sonson y vivió hasta que tuvo hasta los 11 años y ya pues se radicó en la ciudad de Marinilla y allá tiene todo su respaldo en conocimiento. El profesor ha tocado con muchas agrupaciones en Colombia este formato y también ha ido a varios países a representar a Colombia, entonces es un muy buen profesor con una calidad humana muy buena, entonces ahí los dejamos animados y los invitamos a todos a que se motiven. Por medio de ese proceso se busca promover entre las nuevas generaciones y la mora hacia los diferentes ritmos tradicionales del territorio nacional. La importancia es que los jóvenes se interesen más por el folclor, por las tradiciones que tienen en Colombia, para que no se pierda este legado. Los instrumentos más importantes serían los que se encuentran del formato de la cumbia. Los instrumentos que se utilizan para este formato son el tambor alegre, la tambora bombo, maracones, tambor llamador y de vientos, las gaitas, flauta de millo y en algunas ocasiones el clarinete. Es así como la Escuela de Música Semillas de Paz continúa fortaleciéndose para el presente año con el objetivo de brindar a la comunidad sonsoneña nuevas alternativas en el campo artístico y cultural. Gracias por ver el video.